Seguimos con más y el matrimonio entre el príncipe Harry y Meghan Markle estaría tambaleándose pues fuentes cercanas refieren que los duques de Sussex estarían en crisis y muy cerca del divorcio. Su unión fue todo un cuento de hadas para muchos, captó la atención del mundo al salir de la realeza e incluso contar momentos íntimos junto a la familia británica. Sin embargo, tras cinco años de amor, dos hijos y polémica por su unión, se acabó el cuento. Aseguran que no todo es color de rosas en el matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle. Porque los rumores de un posible divorcio entre el príncipe Harry y Meghan Markle son cada vez más fuertes. O yo bien, o así lo asegura Lady Colleen Campbell, biógrafa real, quien dio indicios de esta decisión en una entrevista en Divi News. Yo he escuchado de los chicos fuentes totalmente confiables que Harry llamó a los abogados hace algunos meses. Declaración a la que se suma otra fuente confiable, el mayordomo de la princesa Diana, Paul Burrow. ¿Soy yo la única persona en el Reino Unido que está pensando que Harry finalmente ha despertado a la verdad? ¿Finalmente la verdad de lo que tu esposa está haciendo y que ella le lavó el cerebro y lo hechizó con su belleza? Especulaciones que han hecho eco en los medios británicos. Rumores iniciados, al parecer, en el Kiss Camp, en un encuentro de básquet. ¿Será cierto que ya hay una ruptura? Y gran preocupación ha causado el nuevo asunto.